De mucho había visto que iban a sacar una serie spin-off de Rick y Morty y yo la quería ver Pero le iban a pasar solo ¿Querro? Ni quien contrata esa madre Y luego llegó al Star Plus y me la chingué toda ¡Qué rico! Solar Opposites o Solar Opposites ¿Y de qué trata? Pues... Un par de extraterrestres junto a sus replicantes llegan a la Tierra Su planeta explotó y llegaron aquí Y entonces con toda su tecnología que tienen de ciencia ficción Simulan que son una familia y se meten en muchos problemas en el vecindario Por ejemplo, en un episodio estos dos le cagan a todo el mundo del vecindario Y ellos quieren caerles bien Entonces meten un chingo de Nanobots en las personas para saber qué quieren Y pues la gente les empieza a agradar porque les dan regalos Pero los Nanobots se juntan y crean a un diputado En otro episodio, Corvo y Terry, porque así se llaman estos Creen que un personaje de caricaturas es real Pero pues cuando se dan cuenta que no Lo crean, lo traen a la vida real Y se van de peda con él Se pelean con él, crean otro y luego se combinan y hacen un monstruo gigante Está muy loca, está entretenida, no tan buena como Ricky y Morty Pero si puedan, vean